La canción San Juan de la Cruz de la banda española Los Planetas se encuentra en 4 cuartos a 93 bits por minuto y primero la vamos a practicar a la velocidad original y después la vamos a practicar más lento en 83 bits por minuto. Los acordes que lleva esta canción son... Mi mayor Recuerden que esos círculos pequeños que aparecen en la parte superior de la tabla de acordes indican que vamos a tocar esas cuerdas abiertas. El orden de las cuerdas se indica aquí en la parte inferior. Re suspendido 2 Los taches nos indican que no vamos a tocar esas cuerdas. La mayor Y por último, Si mayor. Ahora vamos a tocarla y en el metrónomo van a sonar dos compases de anticipo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.